El hito más importante que Andalucía vivió durante el año 1992 fue la Expo 92. Unos 18 millones de visitantes acudieron a la cita que colocó en los ojos de todo el mundo a Sevilla y Andalucía. Un espacio que se habilitó en la isla de la Cartuja y que trajo consigo diversas infraestructuras como el teatro de la maestranza, espectáculos, muestras, exposiciones y todo aquello que podíamos imaginar se encontraba allí. La asociación Legado Expo rememora de forma continua una exposición universal que supuso un cambio de modernidad para la ciudad de Sevilla y una muestra del potencial de Andalucía en el mundo. Ahora que se cumplen 25 años hablamos con Ramón López, representante de la asociación Legado Expo. Ramón, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, Ramón, cuéntanos en un principio quiénes sois Legado Expo y a qué os dedicáis. Bien, bueno, pues nosotros somos una asociación que nos creamos allá por el año 2010 y somos un grupo de personas de diferentes edades y de diferentes oficios también que tenemos una vinculación en común y es que nos apasiona todo lo relacionado con la exposición universal de 1992 y siempre nos hemos dedicado a difundir el legado, a luchar por conservarlo y también pues mostrar ese legado patrimonial arquitectónico pues que la Expo 92 dejó para Sevilla. Desde luego. Bueno, cuéntanos desde tu visión particular qué supuso la Expo para Andalucía. Bueno, pues no cabe duda que la Expo 92 no sólo para Sevilla sino para toda Andalucía significó una remodelación, una transformación completamente del territorio, tanto urbanística, tecnológica, cultural, etcétera, que podemos traspasar de Andalucía y hablar también pues del resto de España, de la importancia que tuvo para el resto del país. Desde luego. Bueno, fue muy importante y vamos a hablar de ello bastante, pero una de las curiosidades que tengo yo con respecto al tema, ¿qué fue de la imagen, de aquella imagen de la Expo de Curro, la mascota? Sí, no, la verdad que uno de los grandes protagonistas de Expo 92 fue la mascota Curro, que es curioso como hoy 25 años después es una imagen que la gente sigue recordando y que le sigue teniendo muchísimo cariño, no sólo la gente ya más mayor que vivió la Expo, sino hoy en día también pues entre el público infantil no cabe duda que fue un rotundo éxito la mascota. Desde luego que sí, bueno, sabemos que fue, si se conserva por algún sitio, los trajes y esas cosas. Sí, 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 además nuestra asociación está en contacto con los actores que se ponían en la piel de Curro, por decirlo de algún modo, y bueno, también nuestra asociación pues también conserva trajes de Curro, algunos de ellos pues los tenemos guardados para la exposición que tiene ahora lugar en Sevilla. Y la verdad que, bueno, pues es un personaje que nosotros le tenemos muchísimo cariño y que mucha gente nos escriben preguntando por él todavía. Bueno, aparte de infraestructuras, ¿cuál es ese espíritu que generó la Expo dentro de cada uno de nosotros? Porque de golpe y borrazo nos encontramos con muchas imágenes de modernidad y de ciertas cosas que evocaban un cambio. Sí, a ver, no cabe duda que Expo 92 fue sobre todo un proyecto de Estado. Es decir, España venía de vivir unos años bastante complejos políticamente, económicamente, etcétera, y el país pues quería dar una imagen de juventud, de frescura, una imagen de transformación de cara pues al resto del mundo. Hay que tener en cuenta también que el 92 pues también coincide con las Olimpiadas de Barcelona y también Madrid, capital de la cultura europea. Es decir, era el año de España. España tenía que mostrar pues el país nuevo que era, ¿no?, después de aquella transición que habíamos tenido. Expo 92 fue sin duda la herramienta para lanzar esa nueva imagen de país y sobre todo también esa nueva imagen de Andalucía, como una comunidad moderna, avanzada en tecnología, avanzada en nuevos medios de comunicaciones, etcétera. Era el momento en el que Sevilla y Andalucía pues tenía que mostrar que era la gran comunidad que era. Ya. Hay una reflexión o algo que en algún momento nos han dicho, concertando entrevistas y algunas cosas, y es que hay gente que dice que antes de la Expo todo se ve en blanco y negro. No sé si… Pues sí, pues sí, pues puede ser, es verdad. Sí, 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 no, no, es verdad y sobre todo, por ejemplo, hablando ya de Sevilla, ¿no?, ves la transformación radical que sufrió la ciudad en apenas cinco años y todo lo que se cambió y sobre todo también en el aspecto tecnológico. Hay muchas tecnologías que se utilizaron por aquel entonces, en el año 92, por primera vez en la Expo, que hoy en día nos parecen tecnologías muy cotidianas que usamos diariamente, pero aquello por primera vez se mostró en la Expo 92 de Sevilla. Bueno, además antes, sé que es difícil volver atrás y pensar en aquello, pero antes no había internet y con lo cual pues las cosas modernas no podíamos verlas a través de ningún smartphone ni nada por el estilo. Había que acudir a sitios así. Exacto, efectivamente. Por ejemplo, dentro de la Expo 92 había como una especie de kiosco, ¿no?, patrocinado por IBM que te permitía escribirte con otra persona que estuviera en otro punto de la Expo también en ese kiosco, ¿no? Es decir, eso era lo que posteriormente nosotros íbamos a llamar el correo electrónico, que es una cosa que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, también las imágenes en alta definición, que hoy en día ya lo tenemos en todos nuestros televisores, pero eso por primera vez se comenzó a utilizar para la Expo 92 de Sevilla, para las transmisiones en directo. Es decir, es una tecnología hoy en día ya cotidiana, pero que hace 25 años cuando se comienza a utilizar. Y bueno, tenemos el privilegio de que todo eso se inició en Andalucía. Oye, ¿qué pabellones son los que más se recuerdan? ¿Y cuáles fueron los más visitados? Sí, bueno, pues los pabellones que más se recuerdan, bueno, el pabellón de Japón, es un pabellón que impresionó, que gustó a todo el mundo y que en la memoria de prácticamente todos los visitantes, pues está todavía en el recordatorio, ¿no? También, por ejemplo, el pabellón de Hungría, que es uno de los pabellones que conservamos actualmente, de Expo 92, que es un pabellón precioso y muy querido también por nosotros, por la asociación. Pabellones de los más visitados, por supuesto, el pabellón de España, que tenía una exposición de arte fantástica y también, por supuesto, el pabellón de la navegación. Sí, desde luego, el de la navegación. Todo el mundo habla de él en algún momento. Sí. Bueno, por último, nos gustaría un poco saber, o con una valoración tuya, de cómo crees que ha influido un poco en la capacidad de reivindicar lo nuestro, de la producción social en Andalucía, de un poco al avance cultural que la Expo pues pudo trasladarnos en aquel momento, ¿no? Sí, claro. Hay que pensar que hubiera sido de Andalucía o de Sevilla o de nuestro territorio en general si no se hubiera celebrado la Expo 92, pues seguramente no tendríamos las comunicaciones tan estupendas que tenemos hoy en día para nuestra comunidad. Tenemos una línea de alta velocidad. Fuimos los primeros que la pusieron en práctica. Hoy en día hay ciudades en España que todavía no están comunicadas con aves. Tenemos aeropuertos perfectos como el de Sevilla como que tenemos también en Málaga, tenemos rondas de circunvalación, tenemos... Bueno, el teatro de la maestranza, ¿no? Sí, no, claro, por supuesto. No cabe duda que también el aspecto cultural para Sevilla fue importantísimo por la cantidad de numerosos teatros que se levantaron. La Expo era una fiesta diaria, como decían los visitantes. No cabe duda que Expo 92 fue un cambio radical para toda Sevilla y para toda Andalucía en todos los aspectos. Desde luego que sí. Pues Ramón López, que muchas gracias por haber estado con nosotros. Nada, a vosotros. Que vuestro trabajo siga adelante, reivindicando la Expo. Gracias. Y que dentro de otros 25 años, pues volvamos a echar la vista atrás y quién sabe si no hacer otra exposición universal o por lo menos una más pequeña. Bueno, nosotros con esta exposición que hemos montado, esperamos que de aquí a unos años, en vez de hablar exposición, hablemos de colección. Ah, muy bien. Desde luego. Y aparte, todo el mundo tiene un recuerdo de la Expo en su casa. Sí, sí, sí. No, no, todo el mundo. Es brutal. Y ahora, con motivo del 25 aniversario, es verdad que hay empresas que están sacando de nuevo merchandising, que están haciendo un éxito, y la gente está volviendo a sacar esa parte retro, ¿no?, de su vida para sus casas. Es verdad, porque todo vuelve, todo vuelve. Todo vuelve, todo vuelve. Bueno, Ramón, un placer. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias.